la gente que está en el Facebook irá conectándose poco a poco la gente que se comunica vía internet a través de la página del Pacal pues de igual manera, y bueno ya saben que este video es completamente en vivo y que bueno pueden hacer preguntas en vivo, tenemos chat en vivo a través de la página del Pacal, y en el Facebook pueden hacer preguntas en vivo, tan pronto ustedes hagan su preguntita por cualquiera de los dos medios, nuestra ingeniera de sistemas la compañera Lisbeth nos dirá, hay una pregunta y pasaremos la voz, y se escuchará la voz de quien haga la pregunta, y bueno si es por vía del Facebook, nosotros le iremos la pregunta, y la ponente podrá responder, todo esto en vivo nada está preparado, si sale bien, que bueno, y si sale mal pues también, ya tenemos hasta nuestra colección de loopers ahora les llamamos, entonces hoy por ejemplo anuncié que iba a ver este video y este, y dije mi dirección, mi dirección personal esta es la misma calle que la del Pacal, entonces yo dije a Lelí 60 y pues no es 78 entonces este, pues bueno, siempre sucede completamente en vivo, así que si hay errores pues son, ¿cómo va? no me va a pasar lo que nuestro querido presidente, no han visto el video vean lo está bien interesante cuando dio un discurso en español impresionante, el señor no habla en inglés, bueno, ni lo mastica y se les ocurre escribirle un mensaje escrito en español que parecía inglés o al revés y bueno, pues la verdad es que hasta dio pena ver a nuestro presidente, si no sabe inglés que pongan un traductor son gente especialista él habla en español y los que lo escuchen lo oyen en inglés, tan fácil como eso ¿verdad? Entonces, este, bueno para que vean ustedes los regalos aquí si hay regadas, pues ahora sí que va a ser una regadera y no, ¿verdad? Pues bueno bienvenidos a todos, nos da mucho gusto tenernos aquí con nosotros, y bueno, ya hasta aquí nuestra ponencia, el tema que nos preparó es la comparación de métodos de identificación bacteriana ella es la bióloga Edith Rebollo Máximo y bueno, ella es gerente general y jefe del laboratorio de microbiología de un laboratorio privado que es LabVic y bueno se vicio bueno, entonces le voy a invitar a que pase con nosotros a la bióloga le damos la bienvenida con un aplauso ahora yo me quito muy bien entonces le voy a hacer unas cuantas preguntas para desconectarme este gozal por favor así que esto no estaba preparado ya les dije es completamente en vivo y bueno usted va a ir respondiendo sus preguntas las preguntas que yo le haga ¿sale? son muy breves no se preocupen ni la voy a reprobar ni la voy a calificar solamente es para conocer usted es bióloga ¿de dónde es egresada? soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de Ciencias ¿de la Facultad de Ciencias? sí ¿de la Universidad Autónoma? UAMX UAMX Toluca Estado de México en Toluca así es muy bien y su carrera es biólogo biólogo ahora platíquenos cómo fue que incurrió a la bacteriología que es su especialidad pues ya en el campo de la vida ¿cierto? sí pues yo me enamoré de la microbiología porque vine a hacer mi servicio social en el Hospital General de México empecé en el área de parasitología entonces yo venía para cumplir mis horas realmente las que me pedían en la carrera pero después ahí yo pasaba por los pasillos y veía el área de microbiología que es por donde yo pasaba y me llamó la atención y hablé con la química y me dio la oportunidad de hacer el 50% de mis créditos de servicio social en el área de parasitología y el 50% en el área de microbiología pero de ahí ya seguí con mi tesis y realmente pues me quedé pues sí un buen rato en el Hospital General de México pues como estudiante porque todavía no trabajaba entonces sí ahí estuve haciendo mi servicio social y en los equipos automatizados ¿cómo fue que comenzó a...? Pues desde ahí en el Hospital General empezamos con el MicroScan el Volcaway que son los equipos que tenían en ese entonces ahorita ya tienen otros pero pues ahí fue donde el personal me ayudó mucho desde la parte técnica hasta la parte automatizada y bueno pues ha tenido un éxito y una aceptación tremenda ha estado dando cursos a nivel de varios estados de la República y bueno pues tuvimos un acercamiento en donde nos invitó pues a reconocer sus cursos allá en Veracruz y luego en Tabasco o al revés ahorita estoy dando dos diplomados uno en Jalapa Veracruz y empecé el primer módulo el mes pasado en Veracruz Puerto ¿cuántos alumnos tuvimos? pues ahorita gracias a Dios tengo como 60 en cada grupo entonces bueno pues son cursos que pues la invitaron a ella y nos dijimos bueno pues ahora sí que es tanta la buena aceptación de la gente que pues vamos a invitarla con mucho gusto a que venga a daros una conferencia incluso con la posibilidad de que algún curso demos también por acá así que bueno ya no le quito más el tiempo de su presentación ya la presenté y bueno ya sabe que en realidad si hay una pregunta le levantaremos la mano o le alzaremos con el micrófono le haremos alguna señita para que bueno usted puede dirigirse a la cámara este que realmente pues allá como usted se ve de frente y así la ven en internet ¿cuánta la gente la va a aceptar a ver? pues yo le diré en un rato cuántos cuántas personas están conectadas por lo pronto usted maneja el ratoncito puede mover el indicador le damos las gracias e iniciamos la sesión gracias bióloga gracias costumbres buenas tardes a todos a los asistentes aquí a las instalaciones de PACAL y a los que nos siguen por vía internet pues como ya hizo la presentación yo creo que ya está de sobra entonces pues yo estoy enamorada de la microbiología desde hace 13 años y realmente he estado haciendo muchos pininos para encontrarme en este lugar sé que cada día aprendo aprendo de de mis estudiantes y sé que me tengo que estar poniendo a estudiar todos los días entonces para preparar esta presentación y hacerla atractiva que es lo que yo yo quiero que se lleven un poquito de esa parte este pues sí a veces es un poquito complicado pero espero que me me entiendan un poquito de lo que les voy a transmitir pues vamos a abordar lo que es la comparación de los métodos de identificación bacteriana vamos a empezar un poquito con lo que son los antecedentes pues como todas las áreas de laboratorio sabemos que tenemos ciertas necesidades ya sea por volumen ya sea por los distintos tipos de muestras que nosotros utilizamos en el área de microbiología pues no es la excepción ahorita se tiene considerado que el área de microbiología pues de acuerdo a la diversidad de las muestras biológicas que nos llegan al área pues debemos homogeneizar o tener métodos ya este de manera puntual para que sean homologados y se tomen los criterios para ser trabajados igual y porque tenemos mucho trabajo entonces vamos a ir viendo más adelantito de qué en qué es en lo que nos vamos a enfocar al momento de nosotros en un laboratorio sea pequeño sea mediano o sea grande tomar la determinación si vamos a a implementar un sistema semi-automatizado o automatizado en el área de microbiología se tiene referencia que de los años de 1971 se empezaron con lo que son los sistemas miniaturizados de identificación y ya en los años 80 empezamos con lo que es la automatización de hemocultivos sabemos que en los hospitales pues tenemos muestras que son urgentes como puede ser los hemocultivos los líquidos cefalorraquídeos las orinas entonces tenemos los líquidos corporales que van a ser estériles entonces pues ahí sí valdría la pena implementar algunas técnicas de identificación rápida y ya en los años de 1990 tenemos registro de ya que sacan al mercado lo que son ya algunas casas comerciales algunos métodos de identificación igual de acuerdo vamos a ir avanzando poco a poquito a veces por volumen o a veces por los alcances vamos a ir viendo ahorita cuáles son las prioridades que tenemos en el área de microbiología y cuál es el impacto social que tiene implementar todos estos métodos ¿sale? entonces ahí tenemos en 1990 el BITEQ 1 y 2 de Biomerie en el año de 1997 específicamente de ahí en el año 2000 empezamos ya a contar con lo que son sembradores automatizados de primera generación que ya nos nos hacen este diagramita que podemos ver aquí en la placa entonces en el internet en el YouTube hay muchos videos que podemos nosotros ver cómo es que trabajan qué metodologías son las que tienen y cuándo valdría la pena implementar esa parte pero pues a veces vemos que la parte manual es la que más nos enamora y es la que nos lleva de la mano a usar algunas otras técnicas que sí valdrían la pena emplear como complemento entonces lo vamos a ir viendo más adelante igual aquí tengo una referencia en el 2003 pues ya tenemos otro equipo automatizado por parte de Beckton-Dickinson que es el Fini y así en el año 2000 pues también contamos con lo que son los sembradores inteligentes automatizados y una tecnología que es el maldito a través de la espectrofotometría de masas para lo que es una identificación rápida de los microorganismos entonces como yo les iré diciendo a lo largo de la charla vamos a ver en qué casos es importante contar con ese tipo de tecnologías pero pues es importante conocerlas y saber que tal vez en otros países que están desarrollados o que tienen algunas otras necesidades o que el volumen de trabajo es mayor y de acuerdo a la complejidad de alguna infección del paciente pues recurrimos a este tipo de metodologías pero pues aquí en la Ciudad de México pues sí contamos con este por ejemplo en el Hospital de Cardiología que amablemente tengo una amiga ahí que me invitó pues a conocer yo lo conocí en un congreso y dije pues enseñame a ver el juguetito y pues realmente las maravillas que hace ya esta tecnología pues es por ejemplo ahí sí tenemos muestras o pacientes críticos ¿no? entonces ahí sí valdría la pena tener este tipo de tecnología entonces así como dice la diapositiva que actualmente lo que es la identificación de bacterias aisladas de muestras clínicas así como algunos hongos debemos hacer una correcta identificación así como su prueba de susceptibilidad antimicrobiana ese sería el objetivo que nosotros tenemos en el área de microbiología hacer una identificación correcta de los microorganismos y correlacionar con una prueba de susceptibilidad antimicrobiana a través de un método trazable para eso nosotros vamos a tener dos tipos de metodologías fenotípicas metodologías fenotípicas mundialmente empleadas que van a ser los métodos manuales y los métodos automatizados ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta antes de de hacer o qué criterio es el que vamos a valorar nosotros para hacer una correcta identificación de los microorganismos? pues vamos a ver que hay una regla de oro le llamo yo en el área de microbiología para que yo pueda decidir hacia dónde me voy a dirigir a trabajar mi microorganismo pues nosotros nos basamos en lo que es la atención de gram es decir qué forma va a tener ese microorganismo para que yo pueda identificarlo o para ver qué criterio es el que yo voy a tomar de qué muestra de qué sitio corporal lo estoy aislando cuáles son las características o cuál es la epidemiología o qué es lo que tiene mi paciente para que yo vea si es de que voy a trabajar cierto microorganismo o no pero cómo voy a saber para darle un nombre y un apellido o un género y una especie a mi microorganismo pues primero tengo que ver qué forma es la que tiene entonces de manera general en el área de microbiología debemos tener nuestro kit de tensión de gram antes de hacer cualquier cosa antes de utilizar el mejor equipo con la mejor tecnología yo debo saber qué forma tiene mi bacteria para que yo pueda ver qué seguimiento le voy a dar al microorganismo entonces pues como ya sabemos cuál es la metodología los vamos a clasificar en dos tipos los gram positivos y los gram negativos y de acuerdo a la forma van a ser cocos los que son redonditos y los que son en forma de bastón van a ser vacilos gram positivos entonces nosotros cuando hagamos una tensión de gram vamos a tener que describir qué son cocos gram positivos cocos gram negativos vacilos gram positivos o vacilos gram negativos y de ahí vamos a seguir la metodología que uno quiera tener que uno quiera implementar apoyándonos también como vamos a ver que hay pruebas manuales que no vamos a dejar pasar y una de ellas es la tensión de gram entonces también en la tensión de gram pues nosotros tenemos nuestro kit de colorantes en los laboratorios pequeños particulares en algunos hospitales ya tenemos lo que son los teñidores automatizados que de ahí también hay que hacer el control de calidad de nuestros colorantes hay que ver qué tiempo le vamos a modificar si vamos a decolorar un poquito más si vamos a decolorar un poquito menos si vamos a hacer una contratinción con algún tiempo mayor a los 30 segundos que me dice mi inserto o hasta el minuto entonces toda la parte desde aquí empieza lo que es mi control de calidad en el área de microbiología cómo es que están mis reactivos para que yo pueda hacer una tensión correcta y no vaya a desviar la identificación de mi microorganismo si yo empiezo a teñir mi laminilla y tal vez mi cristal violeta no tiene la calidad y está un poquito diluido al momento en que yo haga la contratinción probablemente queden todos rositas y se trate de un coco gran positivo y por la calidad de mi colorante entonces pues yo ya lo voy a ver con otra con otra tensión que no corresponde y la marcha de trabajo para que yo pueda identificarla pues se va a desviar y me puede dar o sea lógicamente me va a dar un microorganismo erróneo porque desde ahí yo no estoy controlando ahora sí mi calidad de mis colorantes ¿cuáles son los objetivos fundamentales cuando uno quiere implementar lo que es la parte automatizada en un laboratorio ya sea en un particular ya sea en un hospital? para empezar no nos va a resolver el problema de la identificación no nos va a decir en ciencia cierta o con las manos en la cinturilla no más voy a estar esperando cómo se llama el microorganismo entonces yo tengo que ser un químico un microbiólogo un técnico laboratorista con un criterio detrás de un equipo automatizado el objetivo principal es acortar los tiempos de respuesta hasta en un 50% con la finalidad de emplear la terapéutica antimicrobiana adecuada este es el objetivo primordial acortar los tiempos en un hospital el tiempo es determinante en algunas muestras que son críticas para el paciente limitar al máximo el uso indiscriminado de recursos médicos estancias de hospitalización prolongadas estudios de gabinete medicamentos costosos entonces ahí va enfocado principalmente a la parte de sensibilidad antimicrobiana y los problemas de que todos sabemos que es la resistencia bacteriana la mayoría de las enfermedades pues como sabemos van a ser de origen infeccioso y de estas aproximadamente el 60% van a ser de origen bacteriano en la actualidad las infecciones intrahospitalarias tienen un alto índice de morbilidad y mortalidad entonces ahí como vemos la mayoría de las infecciones estos 58% van a ser de tipo bacteriano seguido por lo que son un 25% las infecciones virales entonces también toda esa parte desde la parte morfológica nosotros podemos evaluar y tener criterios hacia qué tipo de infección es el que se está tratando cuando estamos frente a algún paciente entonces de manera general cuando yo como usuario de un equipo automatizado debo tener mínimo los conocimientos básicos del área de microbiología por ejemplo conocer cuál es el metabolismo de las bacterias cuál es el metabolismo bacteriano para que yo la pueda clasificar en un grupo o en otro grupo o tenga que hacer algunas pruebas complementarias para su identificación van a utilizar estos métodos un fundamento colorimétrico algunos generalmente en tubo que podemos realizar lo que es una macrotécnica va a ser un proceso tedioso y exigente con respecto a su elaboración y conservación este tipo de la metodología manual va a necesitar la validación de su funcionamiento con cepas tipo al igual que los métodos automatizados entonces no hay que perder de vista que de la parte manual nos vamos a basar a lo que es la parte automatizada aquí dice en la metodología manual el método limitado con respecto a tiempos de entrega y veracidad de los resultados entonces cuando nosotros estamos en el laboratorio en un laboratorio particular y tenemos una metodología manual pues nos dice el paciente cuando estaría mi resultado estaría el ratito estaría mañana entonces nosotros le damos tiempo de entrega no sé de tres a cinco días porque vamos a esperar el desarrollo vamos a dejarla solita vamos a aislarla y así entonces igual y esa parte es como que la desventaja en algún momento al considerar lo que es la metodología manual y esa sería la ventaja de la metodología automatizada como todo procedimiento analítico la manipulación excesiva de mis muestras o de mis en este caso mis pruebas bioquímicas o lo que yo yo prepare de manera manual en el laboratorio pues va a estar en riesgo de sufrir alguna contaminación entonces incrementa lo que es el rango de imprecisión entonces esa sería como que una desventaja al momento de trabajar de manera manual la otra desventaja es que la taxonomía es relativamente limitada ya que la mayoría de los laboratorios ocupan esta metodología pues pruebas bioquímicas que pueden ser el kit de seis tubitos de bioquímicas y en cambio los sistemas automatizados como vamos a ir viendo un poquito más adelante pues sus positos o sus tarjetas pues van a tener hasta 42 positos de identificación entonces pues eso sería como que una desventaja en la parte manual las pruebas de susceptibilidad son imprecisas ya que el método de Kirby Bauer requiere un control de calidad muy estricto y la mayoría de los laboratorios no la cumple por su alto costo entonces esa puede ser como una desventaja pero ahorita vamos a ir viendo en qué parte si nosotros ahora sí podemos recurrir a esa metodología pues siempre y cuando se haga con el sumo cuidado para empezar hay algunos laboratorios que preparan lo que es el Müller-Kinton o algunos ni siquiera se basan en algún manual internacional o en algunas normas internacionales como puede ser el CCLSI o el EUCAST donde nos dice cuáles van a ser los protocolos para hacer nuestro antibiograma entonces dice si es Müller-Kinton o es Müller-Kinton con sangre de acuerdo al microorganismo o en el caso de algunos otros microorganismos exigentes ahí nos dice el protocolo que nosotros vamos a utilizar entonces por ejemplo Müller-Kinton no se puede preparar en el laboratorio ¿por qué? porque ya los por ejemplo los halos de inhibición son unos métodos trazables que nosotros vamos a estar que ya están estandarizados y nosotros vamos a estar midiendo si el control de calidad de nuestro Müller-Kinton es decir no tiene el volumen si no tiene la cantidad de humedad o si tiene más humedad entonces los halos de inhibición pues nos van a variar y vamos a dar un resultado erróneo entonces esas serían como que las algunas observaciones que nos hace la bibliografía pero hay que tener en cuenta por qué sí por qué no o dónde sí lo podemos hacer pero siguiendo ahora sí teniendo el sumo cuidado al momento de manejar esas metodologías entonces ahí nos da ciertas observaciones que probablemente por descuido nosotros podríamos caer en ese error pero si nosotros tenemos un sistema manual estandarizado y todo bien tratamos de hacerlo a veces lo que hacemos nosotros es si yo tengo una cepa TCC yo la compro yo la valido yo la estoy conservando pues yo te la presto a ti como laboratorio y pues ya nosotros tenemos ya como que nuestras cepas para hacer nuestro control de calidad desde lo que son nuestros medios de cultivo desde lo que es lo que nosotros compramos algunos métodos de aglutinación todos los reactivos que nosotros en el área de microbiología nos apoyamos pues como ahí dice claramente debemos nosotros probarlas con cepas tipo con cepas que ya sabemos las características bioquímicas que nos van a dar como un resultado y entonces esa es la manera de controlar un poquito toda esa pues esas desviaciones que nos hacen a través de los métodos manuales entonces ese es un poquito de la prueba de susceptibilidad que es lo que ya les mencionaba la metodología de difusión en agar es más compleja de lo que se piensa entonces para eso debemos también tener nuestro punto 5 de McFarlane por ejemplo para nuestras bacterias comunes gran positivas gran negativas y para el caso de levaduras en el caso de que se haga pues sabemos que es otro otro patrón de turbidez en este caso debemos controlar toda toda esa parte el patrón de turbidez y la calidad de en este caso del Miller-Kinton los métodos para el proceso de muestras bacteriológicas considerando lo que es el método manual vamos a conocer que de acuerdo al metabolismo de los carbohidratos y otros nutrientes como pueden ser aminoácidos lípidos proteínas pues también debemos nosotros conocer como les decía anteriormente el metabolismo de los microorganismos y de sus facilidades de desarrollar en ciertas condiciones de atmósfera y temperatura entre otros factores entonces para empezar yo debo saber por ejemplo qué es lo que voy a recuperar de cada sitio corporal de importancia clínica en un exudado faríngeo qué es lo que estoy buscando estoy buscando estreptococos beta-hemolíticos entonces debo conocer la biología de ese estreptococo beta-hemolítico del grupo A del grupo C o del grupo G qué es lo que necesita tal vez lo tengo que meter en microaerofilia tal vez lo tengo que dejar en aerobiosis tal vez lo tengo igual de acuerdo al sitio corporal que yo estoy tomando la muestra tengo que ver en qué atmósfera voy a incubarlo y qué microorganismo potencialmente patógenos voy a estar buscando por sitio de aislamiento para que yo le dé las condiciones de incubación a el microorganismo o si yo tengo que ponerlo estrictamente en un medio de gelosa chocolate o en un taller martin porque tal vez mi muestra es de una secreción uretral y ya había alguna morfología clásica de diplococos intra y extracelulares por ejemplo entonces yo ya de acuerdo al sitio corporal que yo esté tomando mi muestra yo voy a saber en qué medio de cultivo voy a sembrar mi muestra y en cuáles no vale la pena sembrar la muestra en el caso del método manual las ventajas va a ser que sigue siendo una metodología una de las metodologías más empleadas aparentemente tiene bajos costos que realmente no es así ya vimos que ahorita con lo del dólar también nos duplicaron el costo de los medios de cultivo y toda esa parte entonces pues sí ya a veces los cultivos que los dan en 150 pesos no sé cómo lo hagan pero realmente yo creo que la microbiología pues aunque sea de manera artesanal manual pues no es tan barata que digamos es accesible para la mayoría de los laboratorios y es muy cierto entonces pues hay que tomar los criterios para ver cuál va a ser nuestra galería de medios de cultivo que vamos a tener pues para satisfacer las necesidades del paciente de acuerdo al tipo de muestra que nos llegue al laboratorio la utilización de accesorios básicos y equipos de laboratorio convencionales como puede ser o sea necesariamente la incubadora algún material de cristalería entonces como ya vimos algunas desventajas que está limitada en la gama de variantes taxonómicas es decir no tenemos nosotros una base de datos o un software como lo tienen los equipos pues para que nos dé una identificación a veces de algunos microorganismos que nos son comunes entonces pues ahí tenemos que enfocarnos o hacer o a meter un poquito de más medios o hacer algunas pruebas bioquímicas ya en particular de acuerdo al cuadro clínico del paciente es laboriosa lo que conlleva el empleo de un gran número de personal si es que tenemos un volumen alto dedicado solamente a la preparación de medios de cultivo los que sea posible y el lavado de la cristalería se requiere emplear personal extra para fines de semana y días no laborables entonces ahí si tenemos que ir los sábados y domingos a revisar nuestras plaquitas de cultivo y a ir a leer nuestras pruebas bioquímicas entonces hay algunas que hay procesos reversibles entonces ya después de las 12 horas ya nos va a dar negativo o nos va a dar positivo todo entonces dice que es costosa si se emplea la metodología con el control de calidad que esta exige pero entonces pues todo tiene solución entonces como yo les decía a veces nos andamos ahí donando las cepas los resultados pues tardan hasta 72 horas y no existe una estandarización definida y de ahí el otro método donde nos apoyamos para lo que es la identificación pues pueden ser los métodos de identificación genética a través de la hibridación del DNA bicatenario de este perdón bacteriano método de PCR en sus distintas variantes y lo cual permite la clasificación a nivel de especies y subespecies y la reorganización taxonómica entonces eso sería otra parte o el apoyo de algunos métodos de identificación genéticos por parte de en el área de microbiología entonces ya nos vamos a enfocar un poquito a lo que es el objetivo de esta charla dice que por qué es importante la automatización en microbiología como ya les decía el principal va a ser acortar los tiempos de entrega de resultados ampliar la taxonomía de los microorganismos enriquecer lo que es la gama de antimicrobianos para una mejor opción terapéutica entonces recuerden que estos equipos deben estar siendo actualizados debido al movimiento a que si se descontinúan a que si está disponible el antimicrobiano igual de acuerdo al hospital vamos a estar haciendo algunos estudios epidemiológicos y vamos a ir viendo patrones de resistencia ir haciendo todo ese análisis entonces todo eso varía y nos podemos apoyar o sería una de las ventajas de lo que es la automatización limitar el rango de incertidumbre de error en la identificación y en las pruebas de susceptibilidad entonces dice que lo anterior se resume en lo siguiente vamos a tener un resultado rápido y confiable en beneficio de la salud del paciente entonces esa parte no hay que perderla de vista porque igual ya nosotros nos llega una muestra y la vemos así me llegó esto pero pues hay alguien detrás hay alguien que está esperando un resultado de calidad hay alguien que está esperando que uno trabaje la muestra como si fuera propia o de un familiar entonces nunca hay que perder de vista que se utilice el método que se utilice en el área de microbiología en cualquiera de las áreas del laboratorio hay que tratar la consumo cuidado y hay que conocer cuáles son las desviaciones o cuáles son los factores que nos pueden estar interfiriendo para hacer una perfecta identificación o recuperación simplemente de los microorganismos entonces como yo les decía los factores a considerar pues sabemos que en el laboratorio pues somos un equipo de trabajo y todos contribuimos con un granito de arena desde el momento en que recibimos lo que es la muestra pues debemos de estar al pendiente de si viene el nombre el nombre completo del paciente cuál es la edad del paciente trae alguna impresión diagnóstica en el área de microbiología eso nos sirve mucho de qué sitio corporal fue aislada la muestra para qué para que yo decida en qué medio de transporte voy a conservar a esa muestra por qué porque lo que va a llegar en el laboratorio si yo voy a trabajar con cualquiera del método manual sea automatizado lo que yo necesito es al microorganismo vivo a conservarlo en las condiciones ideales idénticas a cuando está en el cuerpo humano cuando tenemos nuestro cuando está en la sangre entonces esas condiciones son las que nosotros les vamos a dar con los medios de transporte entonces desde ahí nosotros vamos a estar al pendiente porque lo que es la fase preexamen o la fase preanalítica es determinante para que yo pueda recuperar vivo a mi microorganismo entonces de ahí si viene vivito yo le voy a dar las condiciones nutricionales para que este se pueda desarrollar de 8, 12, 24 horas y yo pueda darle un seguimiento correcto al cuadro clínico que presente mi paciente entonces debo tener también controlado lo que es el ambiente de trabajo estamos hablando de humedad la cantidad de luz en el caso de la microbiología pues debe ser un área limpia donde yo tenga que estar esterilizando limpiando mis superficies ¿por qué? porque puede haber una contaminación cruzada entonces usar la bata usar protección entonces la bata es para usarla en el laboratorio de la puerta hacia adentro la usamos de la puerta hacia afuera no tenemos por qué estar paseando entonces en el área de microbiología pues con mayor con mayor razón entonces nos vamos a veces al comedor y realmente lo que tocamos son con las mangas o sea estamos aquí trabajando y nos la llevamos y nos vamos al comedor o a veces nos lo llevamos a la casita y se lo llevamos a la familia entonces toda esa parte también hay que tenerla bien bien controlada entonces también vamos a tener manuales los manuales que ya sea si yo lo hago de manera manual mi protocolo mi marcha de trabajo en el área de microbiología yo voy a tener mi manual de procedimientos ¿por qué? porque si yo hoy me enfermo y yo soy la única que acaparo el área de microbiología pues mañana me enfermo y no vengo entonces no va a haber quien pueda tomar la batuta ese día entonces no se puede detener el trabajo por eso debemos tener también lo que lo escrito lo que hacemos debe estar escrito y pues como yo les decía debemos tener un material de referencia que son las cepas ATCC ¿qué es lo que hacen los equipos automatizados? pues representan una gran ayuda para los microbiólogos pero en ningún momento jamás van a sustituir al químico al técnico o al personal entrenado y que esté capacitado y actualizado en esta área entonces vemos que así como todas las áreas de laboratorio hoy se llaman de una manera las células que están en la sangre y mañana tienen ya otro nombre también las bacterias así hoy se llaman de una manera y mañana se llaman o las clasificamos de acuerdo a algunos otros estudios moleculares ya se empiezan a clasificar de otra manera entonces por eso debemos de estar pues capacitados y actualizados en esta área entonces como yo les decía los equipos van a estar diseñados para atender lo que es la rutina de un laboratorio y así brindar el tiempo al personal para realizar aquellas acciones que no están contempladas o que no abarcan estos sistemas automatizados entonces tampoco hacen milagros los sistemas automatizados como vamos a ver tienen algunas limitantes que nosotros debemos de estar al pendiente y debemos confirmarlas entonces si ya contamos con un equipo que tenemos que tiene la capacidad de tener 100 paneles ahí adentro pues vamos a utilizar ese tiempo ya que nada más vaciamos y metimos y preparamos el panel vamos a aprovechar ese tiempo para descubrir qué hay de nuevo o qué es qué hay detrás de ese microorganismo qué más puedo sacar algunas pruebas que nosotros vamos a hacer de manera complementaria o de manera básica algunos equipos antes de que uno le pueda cargar el panel nos pide qué reacción de oxidasa por ejemplo tiene ese microorganismo para qué para qué lo pueda desviar a su base de datos y clasificarlo de un tipo qué tipo de catalasa tiene es catalasa positiva o es catalasa negativa entonces de ahí igual va a desviar tal vez hacia nivel de género para que pueda hacer una perfecta identificación y conjuntar todas sus reacciones complementarias algunos nosotros los vamos a hacer de manera manual o sea se mueve a 37 y se mueve a temperatura ambiente ah bueno entonces se confirma qué es esto y si es lo que me está dando tal vez el equipo o es una prueba que ahí está dudosa en mi equipo entonces yo tengo que confirmarla de manera manual así como la prueba de camp algunas tinciones especiales igual algunos alcances de estos mismos métodos automatizados como puede ser la prueba de susceptibilidad antimicrobiana a bacterias fastidiosas como puede ser neisseria y hemófilus entonces esos los vamos a hacer de manera manual nos vamos a echar el clavadito al documento internacional y vamos a ver cuál va a ser mi metodología para que yo pueda hacer el patrón de susceptibilidad de ese microorganismo que el equipo no me va a dar entonces ahí es donde voy a aprovechar el tiempo que tengo libre algunos vacilos gran negativos no fermentadores y algunos vacilos gran positivos entonces ahorita lo que está de moda desde hace desde 1982 y que a veces nosotros en el mismo laboratorio lo desconocemos son los mecanismos de resistencia sabemos que los microorganismos se van a proteger como sea de los antibióticos van a estar mutando van a estar produciendo ciertas proteínas van a estar haciendo cambios a nivel de DNA a nivel de pared celular entonces a ese nivel donde actúan los antimicrobianos la bacteria pues va a estar a estar mutando y nosotros vamos a hacer una identificación fenotípica de estos mecanismos de resistencia principalmente en algunos cocos gran positivos en enterobacterias en vacilos gran negativos no fermentadores y aquí tenemos algunos ejemplos de estos mecanismos por ejemplo la detección de la cepa sorsa las MLCV las BLE las CPM carbapenemazas metalobetalactamasa CRT AMPC de acuerdo a los tipos de microorganismos que nosotros estemos identificando perfectamente en el laboratorio entonces pues que opciones tenemos nosotros en el mercado pues tenemos como ya les había mencionado uno que es el Phoenix que es el otro es el CCT3 tenemos al Microscan tenemos al Bytec 1 y 2 entonces que es lo que hacen los fabricantes dice que utilizan metodologías diferentes pero para cumplir un objetivo en común brindar información de identificación y prueba de susceptibilidad en la mayoría de los casos ese es el objetivo la duración de los procesos pues entre estos métodos pues va a variar de uno a otro y es por eso que nos gusta más uno o de acuerdo a las necesidades recurrimos a uno entonces todos tienen sus ventajas sus desventajas por ejemplo hay tiempos cercanos a las 4 horas cuando nosotros de manera manual pues lo llevamos a las 24 horas un preliminar y las pruebas de susceptibilidad de acuerdo igual al microorganismo de que se trate conociendo el el desarrollo de este microorganismo entre 6 y 24 horas dependiendo del microorganismo en estudio y de los antibióticos evaluados algunos equipos también van a poder identificar y realizar la prueba de susceptibilidad antifúngica en que se basa esto o el éxito de estos equipos pues que cuentan con un software el cual está actualmente en los sistemas automatizados equipados con programas que van a estar operados en una plataforma pues sencilla va a ser de Windows y va a cumplir con algunas funciones que manejan una información demográfica es decir si yo hago una búsqueda de un patrón de resistencia o de alguna frecuencia o incidencia de algún microorganismo pues rápidamente me lo va a dar porque todo lo va a tener ahí almacenado igual y si yo quiero enfocarme a los pacientes de algún servicio y voy a ver algún brote de algún microorganismo pues también me va a dar esa información y así ya yo no me meto a mi cuaderno y estoy revisando hoja por hoja entonces esa también sería otra ventaja de los sistemas automatizados nos da una búsqueda de la información que yo requiera pues un poquito más rápida y si ya el infectólogo o algún médico de alguna unidad pues ya me está solicitando esa información pues va a estar disponible y yo se la puedo proporcionar más rápidamente estos datos se pueden utilizar como yo les decía en el control de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud a detección de brotes algunos mecanismos de resistencia inusuales en los microorganismos o conocer la frecuencia de algunos patógenos emergentes y unirlos a vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y como les decía también nosotros podemos predecir con esos sistemas lo que es la tendencia a la resistencia y de esta forma se van a obtener resultados de calidad que van a permitir mejorar la atención de los pacientes y promover el uso racional principalmente de los antibióticos tanto en el ambiente hospitalario como en la comunidad entonces sabemos que el problema de la resistencia bacteriana pues es un problema bastante fuerte y real entonces como yo les decía estos equipos automatizados pues van a contar con lo que es unas metodologías que van a estar ya estandarizadas y van a estar validadas por las casas comerciales va a haber una disminución de la carga de trabajo del personal operativo disminución en los tiempos de entrega de los resultados y va a tener un rango taxonómico amplio dada la gama de pruebas bioquímicas que manejan y pues nos van a dar un informe de resultados en lo que son las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en lo que son los MIG o la concentración mínima inhibitoria entonces eso es lo que las ventajas que nos otorgan estos equipos otro de ellos es que estos equipos deben estar pues ahora así como les decía actualizados en lo que son los MIG documentados y que sean perfectamente trazables a los documentos internacionales como es el CLSI y el EUCAT que son los que nos regulan toda la parte de susceptibilidad antimicrobiana entonces como ya les dije van a haber datos administrados por un software que es de fácil manejo generación de sistemas de alerta epidemiológicas también nos va a permitir tener esa ventaja o esa utilidad los sistemas automatizados y como les decía la elaboración de informes epidemiológicos configurables por el usuario entonces lo que a mí me interese de acuerdo a alguna unidad de acuerdo a algún departamento del hospital pues yo ya le puedo dar los datos al médico de manera más puntual y más rápida entonces como yo les decía de acuerdo al sistema por ejemplo el Huelcaway la capacidad de proceso del incubador va a ser vamos a meter nosotros hasta 96 paneles el cual nos va a permitir una identificación y prueba de susceptibilidad entonces estamos viendo que si un laboratorio tiene la necesidad por el volumen y se puede satisfacer con esa cantidad pues realmente va a ser lo mismo que va a ser el otro y más adelante vamos a ir viendo ya de manera puntual cuáles son los alcances de cada uno de los equipos entonces hay como dice el Zoom Panel que tiene 96 potillos cuál es el método de identificación que utiliza este equipo para hacer la identificación y la prueba de susceptibilidad va a ser un método cromogénico y flodogénico la prueba de susceptibilidad nos va a dar una concentración mínima inhibitoria real a través de la turbidez en los pozos en los puntos de corte y se va a hacer una interpretación visual este si es un sistema como un sistema abierto que nos permite hacer ciertas modificaciones si trabajamos con el sistema semi-automatizado incluso vamos a ver ahorita que con que uno cargue el APRO nosotros pues podemos leer las pruebas bioquímicas y podemos hacer la prueba de susceptibilidad de manera manual entonces esa sería la ventaja o ese sería un sistema abierto en el caso de esta metodología el caso del Bytec 2 Compact tiene la capacidad de acuerdo el 1 de 30 de 30 tarjetas y el 2 hasta de 60 tarjetas y el formato de la tarjeta va a tener 64 microposillos donde se lleva a cabo la reacción de identificación y sensibilidad el método de identificación de este equipo va a ser de tipo cromogénico y nos va a dar una prueba de susceptibilidad antimicrobiana en MIG virtual ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata esto va a haber una interpretación visual no esa lo hace de manera automatizada el otro equipo que les había mencionado es el Phoenix que tiene la capacidad hasta de almacenar 100 galerías los cuales nos permite dar a la par la prueba de identificación y sensibilidad antimicrobiana entonces vamos a ir imaginando si es más mi volumen pues igual y voy a adquirir un equipo más grande el formato es que tiene un panel de 133 microposillos conocidos como galería y el método de identificación de este método va a ser de tipo cromogénico y fluorogénico para la prueba de susceptibilidad igual nos va a dar concentración mínima inhibitoria entonces esa sería una gran ventaja como ya lo mencioné anteriormente la obtención de los NIC el sensitivity 3 tiene la capacidad de procesar hasta 60 paneles con sus pruebas de identificación y sensibilidad antimicrobiana conteniendo un pocillo de reacción hasta de 96 y el método de identificación va a ser fluorogénico igual que el que el huelca 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 nos va a dar una concentración mínima inhibitoria del microorganismo que nosotros estemos identificando perfectamente y ese es 100% automatizado ¿cuál es la metodología de identificación que utilizan estos microorganismos? entonces se hace la clasificación por ejemplo en el caso de los kits de equipos disponibles los paneles API cristal y las baterías convencionales la metodología de identificación bioquímica que sería como miniaturizada o manual va a ser la observación visual de la turbidez o el cambio de pH por la utilización de diversos sustratos este no va a ser automatizado y el tiempo de demora para la emisión de los resultados es de 15 a 24 horas en el caso de las tarjetas o de algunos equipos que ya estuvimos abordando la detección ¿cuál va a ser la metodología de la identificación en la parte bioquímica del panel o de la tarjeta? pues se va a basar en la detección de los cambios de pH por utilización de carbohidratos actividad enzimática o patrones de resistencia y este va a ser de tipo automatizado y los tiempos de demora para la emisión de resultados es de 8 a 12 horas en el caso de algunos paneles del microstand o algunas tecnologías del byte que ya son más rápidas entonces igual de acuerdo a la muestra pues se hace una detección florométrica o colorimétrica de liberación de productos cromogénicos por la reacción de enzimas preformadas entonces ese va a cortar los tiempos de emisión de los resultados hasta de 2 a 4 horas que es el mismo sistema que utiliza el maldito esta sería la metodología para hacer una identificación de los microorganismos entonces ese sería el fundamento para que el equipo identifique de alguna manera a la cepa que yo estoy metiendo a identificar empezamos con lo que es el finish entonces ya vimos un poquito que nos que el alcance de este de este equipo nos va a ser la prueba de identificación y sensibilidad de bacterias de importancia clínica como vimos su fundamento va a ser cromogénico clorogénico combinado vamos a observar aquí que la prueba de identificación va a ser modificado para su adaptación a la técnica de de mix entonces como vimos van a ser paneles o galerías los cuales solamente nos van a permitir de acuerdo si tenemos la necesidad solamente de hacer la identificación pues hay paneles solamente para identificación si solamente queremos la sensibilidad pues entonces ese sería como que el plus de este equipo la lectura de identificación vimos que disminuye de 2 a 4 horas y para la prueba de susceptibilidad esa está a las 12 horas ese es en el caso de finish igual va a haber una validación de identificación y prueba de susceptibilidad va a haber una equivalencia antimicrobiana tiene el alcance igual ya en el software de la detección de algunos mecanismos de resistencia para unos gran positivos y gran negativos y como les decía podemos hacer una búsqueda de los informes epidemiológicos por parte del usuario entonces este va a estar formado por paneles o galerías como les decía realiza un máximo de cientes de identificación y pruebas de susceptibilidad combinados el panel consiste en lo que es una galería de poliestireno sellada y autoinoculante y contiene 136 micropostillos con sustratos entonces todas esas serían las pruebas bioquímicas y las concentraciones de los antimicrobianos a los distintos puntos de corte de tipo bioquilizados la identificación va a comprender lo que son 85 micropostillos y los otros 85 van a ser para la parte de susceptibilidad antimicrobiana ¿cuál es el mecanismo que utiliza para la prueba de susceptibilidad? tiene un indicador redox optimizado para hacer la prueba de susceptibilidad entonces ahí está un poquito de lo que el manual de inoculación de este equipo va a tener lo que son los paneles vamos a tener el líquido o la suspensión que ya viene en el kit para hacer nuestro .5 de McFarlane lo vamos a comparar en el nefelómetro y de ahí si solamente vamos a hacer la identificación pues vamos a inocular la parte de identificación y si vamos a hacer la parte de susceptibilidad pues vamos a hacer una dilución en el segundo tubito que es el AST colocando un revelador y se coloca uno en la parte de identificación y otro en la parte de sensibilidad y esa galería o ese panel se mete aquí en todo este gabinete y tiene la capacidad de meter hasta 100 paneles de un lado es la identificación y del otro es la sensibilidad entonces ¿cuáles van a ser los insumos de este? como les decía el caldo ID que es donde hacemos nosotros la suspensión de nuestra colonia pura obtenida de un Müller-Kinton o de un de una celosa sangre que sería la colonia pura para que uno pueda hacer una lo comparamos con el punto 5 de McFarlane y ya de ahí elegimos cuáles son los paneles o la necesidad que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra atención de gran si es un gran positivo o es un gran negativo o si tiene alguna característica ya de manera particular entonces como ven ahí el catálogo de estos paneles pues es diverso de acuerdo a las necesidades del sitio de trabajo entonces pues ahí está todo el catálogo de este de estos productos el otro sistema es el Bytex entonces que es lo que hacemos igual como vimos de que es de que depende la calidad de identificación de mi microorganismo es que se tenga una colonia aislada que se tenga una cepa pura y que esa yo haga mi patrón de turbidez y siga mi recetita de cocina que me dice el equipo para que yo tenga una perfecta identificación y correcta del microorganismo entonces para este dice que el flujo de trabajo consiste en colocar en 3 mililitros de solución salina en un tubo de plástico y tomar la colonia aislada desde un cultivo puro y ponerla en un tubo de 3 mililitros de esta solución al punto 5 de McFarlane de ahí igual tengo que medir que efectivamente mi mi ojómetro me haya me esté dando realmente un punto 5 de McFarlane colocar el tubo ya metido en el soporte en la parte de donde va el cassette el tubo y las tarjetas de identificación para la sensibilidad vamos a tomar una alícuota desde lo que es el tubo primario y ponerla en un segundo tubo con 3 mililitros de solución salina mezclar y este tubo usarlo para la sensibilidad entonces igual de acuerdo a mi microorganismo voy a ver qué cantidad de volumen es la que voy a tomar si es una bacteria si es una levadura entonces vamos a a dar el procedimiento que el que el inserto me dice va a tener como ya lo vimos tarjetas miniaturizadas para la identificación o solamente pruebas de susceptibilidad antimicrobiana no va a ser un combo van a ser tarjetas como ya lo vimos anteriormente la identificación va a ser de tipo colorimétrica florometría cinética por disminución del sustrato la lectura óptica pues la va a estar llevando al canal de lectura cada 15 minutos entonces en promedio así es como va a estar emitiendo el resultado y va a haber solamente tarjetas para identificación con 64 micropostillos y el tiempo para la identificación aquí tenemos que es de 4 a 14 horas entonces la lectura la hace cada 15 minutos lo lleva al sitio de lectura el tiempo para la susceptibilidad pues en algunos microorganismos pues es hasta de 14 horas por ejemplo en el caso de las levaduras es de 18 horas al igual que la prueba de identificación entonces ahí si vieron en la tablita donde yo les ponía que la concentración mínima inhibitoria es virtual no es real ahí el equipo da una alerta de un indicador de patrón de susceptibilidad me dice que si el indicador es verde el resultado es de concordancia completa es decir que yo puedo emitir ese resultado con esa prueba de susceptibilidad confiando en el 100% pero en caso si el indicador es amarillo me dice que hay un resultado de no concordancia y no requiere revisión entonces no concuerda y no requiere revisión ese microorganismo el indicador rojo me dice que es un fenotipo desconocido y ahí si voy a comprobar los resultados entonces ahí ahorita vamos a ver más adelante en que me voy a enfocar para para hacer correlacionar esas alertas el indicador púrpura es un fenotipo no incluido en la base de datos entonces como ya vimos va a tener cuatro tipos de tarjetas los gram negativos fermentadores y no fermentadores que son las tarjetas GN las GP cocos y vacilos no formadores de esporas gram positivos los IST levaduras y organismos levaduriformes BCL vacilos formadores de esporas gram positivos entonces por eso debo saber qué gram es mi microorganismo para que yo pueda elegir qué tipo de tarjeta qué tipo de panel es el que yo voy a utilizar para para que me caiga en el microorganismo que debe ser la otra metodología es el Censitite ARI que es un sistema como yo les dije completamente automatizado va a tener un módulo de incubación y lectura va a encajar completamente en un lector automático y utiliza un escáner de código de barras interno para identificar cada tipo de placa vamos a asignar el tiempo de incubación apropiado y cuando ha transcurrido el tiempo asignado él va a transportar la placa a un autorreader sin ninguna intervención manual entonces ese es 100% automatizado los paneles de identificación pues van a proporcionar una identificación de microorganismos gram positivos y gram negativos pero ahí tiene un plus que ya en su base va a tener algunos otros microorganismos de importancia veterinaria que no solamente van a ser los que aislamos de importancia entonces ahí los paneles de identificación dice que está diseñado para poner a prueba tres organismos diferentes ya que el patrón de prueba tiene 32 bioquímicas que se repiten tres veces en el total de los 96 pocillos va a haber una identificación presuntiva de los microorganismos gram negativos y se puede obtener en un lapso de cinco horas y a nivel de especie para ambos gram negativos y gram positivos se puede obtener después de la incubación de toda la noche entonces al día siguiente ya tenemos la identificación de género y de especie igual como vemos los métodos de identificación automatizada deben ser trazables y basándose en el caso de patrones de susceptibilidad en el EUCAS y en el CLSI igual ya están implementadas algunas otras drogas que van a ser de importancia o sea como nuevas en los microorganismos que vamos a meter como esta identificación de rutina el otro sistema de identificación es el micro scan va a ser un sistema como ya les había dicho automatizado de acuerdo al equipo que uno esté considerando va a ser más flexible para la realización de pruebas de identificación y susceptibilidad a los microorganismos de mayor incidencia importancia epidemiológica a nivel mundial entonces como yo les decía tenemos un equipo que es totalmente automatizado hay un sistema manual que es computarizado todos van a ser administrados por medio de un software que es el lab pro este es un sistema semi automatizado que es el auto scan 4 y sería como un sistema abierto y este es el welca way que es un sistema automatizado pero los fundamentos son los mismos ¿cuáles van a ser los beneficios de al usar esta tecnología? suprime la administración de antimicrobianos de amplio espectro reduce la posibilidad como ya vimos al igual que los otros equipos de suministrar medicamentos alternativos al acortar la estancia de los pacientes en las áreas críticas y es decir tener un control epidemiológico y de patrones de sensibilidad en algunos microorganismos y asimismo también nosotros le podemos dar al comité de control de infecciones intrahospitalarias pues algunas estadísticas de los patrones de resistencia o predecir la resistencia de los microorganismos tenemos estadísticas numéricas y graficadas entonces todo eso es le sirve a lo que es el el comité de infecciones nosocomiales ¿cuál es el principio de los paneles convencionales de micro scan? dice que va a estar fundamentado mediante la utilización de paneles los cuales van a estar subdivididos en un total de 96 pozos en los cuales se encuentran adheridos los sustratos bioquímicos en esta parte vienen las pruebas bioquímicas y en la parte inferior vienen lo que son los antibióticos bioquilizados en la parte superior nos permite hacer la correcta identificación y en la parte inferior la susceptibilidad a los antimicrobianos al menos de su base de datos tiene 450 especies bacterianas realiza la identificación mediante los 27 sustratos bioquímicos y la susceptibilidad de al menos 19 antibióticos o hasta de 33 en un mismo panel es de fácil uso se prepara y se estandariza un inoculo por medio de un sistema PROM para inocular con un solo paso con el sistema RENOX ahí no necesitamos nosotros un patrón de turbidez porque ese ya viene con una pipetita que ya nada más le quitamos un dispositivo y ya hace la calibración perfecta el cual corresponde al punto 5 de McFarlane como lo vimos en los otros tres sistemas anteriores la confiabilidad y reproducibilidad es un sistema cromogénico que permite leer manualmente como les decía los paneles y confirmar los resultados almacenamiento a temperatura ambiente de estos igual como los otros sistemas vimos que la variedad de los paneles pues vamos a tener pruebas de identificación y susceptibilidad en un solo panel o conocido como combo para gram positivo para gram negativo y hay uno que es especial es para microorganismos aislados de vías urinarias tenemos pruebas bioquímicas convencionales hasta como ya lo dije de 27 sustratos la lectura se puede hacer de manera manual o automatizada y la el patrón de susceptibilidad antimicrobiana nos lo da en mix o en punto de corte y va a haber una amplia gama de antimicrobianos vamos a tener también en este sistema un tipo de paneles especiales que son los paneles cromogénicos estos paneles cromogénicos nos van a permitir la identificación por ejemplo de levaduras y de anaerobios en un promedio de 4 horas por ejemplo los microorganismos fastidiosos hemófilos nisteria garnerella y moraxela nos da el resultado a las 4 horas se basa en reacciones cromogénicas y los sustratos se detectan que detectan las enzimas bacterianas se va a hacer de manera manual o automatizada y ese es el sistema PROM y esa es la pipetita este capuchoncito se le quita y se mete la pipetita aquí entonces cuando nosotros tomamos o picamos la misma colonia 2-3 veces la cantidad que nosotros obtenemos en la puntita de la pipetita pues ya estandarizado al punto 5 de McFarland entonces como ya les decía que es un sistema estandarizado y no requiere ajuste turbidimétrico y pues ya ese está mal el SI y acorta el tiempo de inoculación y esas son las charolas de inoculación ahí nosotros colocamos el líquido el inóculo que colocamos en la botellita y la colocamos en estos canalitos y en esta tapita tiene unas micropipetas que con el sistema RENOC aspiramos y coloca también el volumen suficiente para que se lleven a cabo las pruebas bioquímicas y las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana entonces ahí dice que se han adaptado con las micropuntas para inocular cada pozo del panel entonces se embona perfectamente bien ¿cuál es la dinámica de los procesos de los paneles microscan? se parte de un primo aislamiento preincubado entre 24 y 48 horas para el caso de los gran positivos por esta metodología si nos hace la observación puntual que vamos a utilizar para el caso de los gran positivos las cepas o la colonia que esté aislada de agares enriquecidos no diferenciales ni selectivos por lo general las vamos a obtener de gelosa sangre de carnero al 5% en el caso de los gran negativos se recomienda generalmente si nosotros aislamos un vacilo gran negativo en un maconque o en un medio selectivo diferencial para vacilos gran negativos se recomienda hacer un aislamiento en un Müller-Kinton un medio nutritivo para hacer o en una gelosa sangre al 5% para hacer una perfecta identificación y sensibilidad de estos microorganismos y no recomiendan que se haga directamente por ejemplo el maconque entonces ahí está vamos a seleccionar la o las colonias tomándola con la barra calibrada se va a transferir al sistema APRO y vamos a tener las opciones de lectura e interpretación en las tres modalidades que ya les había mencionado puede ser un sistema manual computarizado con el APRO si yo tengo ese sistema cargado en mi computadora yo lo puedo hacer de manera manual ahí viene una herramienta que trae una forma de un ojito y me dice bueno voy a dar el control que está desarrollando la bacteria en mi panel y de ahí voy a dar las reacciones positivas o negativas de manera manual y al igual a través de la turbidez en la parte de susceptibilidad pues yo voy a hacer mi prueba de susceptibilidad antimicrobiana de manera manual está el sistema automatizado el autoscan 4 o el que es totalmente automatizado como el huelca huelca entonces ya vimos cuál es la diferencia y como yo les decía se va a interpretar la lectura mediante una carta de colores que nos proporcionan entonces ya nos dice para los gram negativos la parte de la fermentación de los carbohidratos algunas otras pruebas bioquímicas nos dice cuáles son las reacciones positivas y esos colorcitos son los que nosotros vamos a ir metiendo en esta pantalla para que una vez ya uno procese el panel y nos dé el nombre del microorganismo considerando esta hojita o esta plaquita que nos dan impresa para hacer la correlacionar lo que estamos nosotros viendo en el panel y los resultados que tenemos en esta cartita de colores el sistema automatizado dice que tiene una lectura automática de solo 5 segundos mediante su avanzado sistema de 96 fibras ópticas las cuales permiten obtener el resultado de identificación y susceptibilidad al mismo tiempo y en el caso del walkaway nos permite procesar 40 y o 96 paneles dependiendo del modelo del instrumento todo en forma simultánea es decir nos saca la identificación y la sensibilidad mediante su incubador integrado y su lector de código de barras al cual permite tener registrados los datos del paciente evitando errores en la transcripción entonces ya ese nosotros metemos los datos o por interfase se meten y ya en la pantalla aparecen ya los que están en verde en amarillo o en rojo y para ver qué seguimiento se le va a dar ese es el sistema 100% automatizado entonces igual como los beneficios de los software que ya estuvimos revisando anteriormente pues nos da este alguna resultados de manera más rápida alguna búsqueda más rápida de alguna información de manera puntual y ya hay una nueva versión en idioma español y es un software amigable busca parámetros múltiples y tiene una amplia variedad de informes epidemiológicos y nosotros podemos hacer la búsqueda que uno que uno quiera ya este teniendo todos esos reportes y pues la tecnología más rápida que tenemos verdad es la de malditos vamos a seleccionar la colonia identificar se prepara una lámina de identificación y se mete al equipo y a través de identificación mediante comparación de patrones conocidos en la base de datos entonces ya nada más es a través de las proteínas del mismo microorganismo como se hace la búsqueda de las secuencias para clasificar a los microorganismos pero ese pues no los da en minutitos entonces como yo les decía las ventajas para la identificación bacteriana pues repercute principalmente en lo que es los patrones de resistencia antimicrobiana las ventajas de los sistemas automatizados en la parte de lo que es la susceptibilidad pues vamos a ver que tienen un impacto clínico la especificación es que nos da de manera más rápida un informe de resultados así mismo como iniciar una terapia antimicrobiana o en su defecto cambiar el tratamiento empírico que en algún momento se le dio al paciente una vez que ya se tiene el resultado del patrón de susceptibilidad y como les decía la reducción de costos días de hospitalización y algún gasto extra en algunos exámenes de laboratorio la otra ventaja es que nos da una estandarización y control de calidad debido a que hay un aumento de la reproducibilidad intra e interlaboratoria va a haber también como les decía una disminución en la carga de trabajo y va a requerir de menos personal en el método que determina la concentración mínima inhibitoria porque eso ya lo hace el equipo ya nada más que hay que confirmar algún mecanismo de resistencia pues es en lo que nosotros nos vamos a enfocar la disminución de errores en la fase posanalítica pues así nosotros ya no vamos a escribir y evita la transcripción errónea de resultados como puede ser escribir mal el nombre del microorganismo o algún este algún resultado mal en la interpretación del antibiograma entonces ya nos lo da directamente la utilización de sistemas expertos pues como ya vimos que permite actualizar anualmente las guías del CLCI que permite un informe selectivo de los antimicrobianos este por grupo o por cada microorganismo los patrones fenotípicos de resistencia permite sospechar de la presencia de blé y algunas otras betalactamasas las cuales nosotros las vamos a confirmar de manera manual pero ahí ya nos da una alerta el equipo y facilita la obtención de estadísticas como ya les había dicho facilita el control de uso de antimicrobianos ya que nos permite el informe de resultados en línea con farmacia entonces por eso el comité debe estar en comunicación con el departamento de microbiología para ver cuáles son los antimicrobianos que vamos nosotros a reportar ¿cuáles van a ser algunas desventajas de los sistemas automatizados? Algunos son de alto costo debido al equipamiento y los insumos como son los paneles ya lo vimos las tarjetas algunas son de alto costo y requieren de métodos de respaldo frente a la falla de los equipos pues es necesario disponer de un equipo de respaldo o una metodología manual de respaldo esa sería una desventaja y no existen normas del CLSI para sistemas automatizados sin embargo deben considerarse los métodos empleados como son los puntos de corte o la concentración mínima inhibitoria otra desventaja es que hay poca flexibilidad en los antimicrobianos ensayados ya que hay paneles o tarjetas las cuales están determinadas por el fabricante y existen tarjetas especiales pero pues requieren de un consumo mínimo de este tipo de paneles o tarjetas hay una discrepancia en métodos de referencia debido a los problemas con algunos fármacos y antimicrobianos como el cefepin y este pseudomonas aeruginosa para pseudomonas aeruginosa vancomicina y los enterococos y para el caso del antibiótico y mepenem para el caso de algunos vacilos gram negativos no fermentadores entonces esa sería la discrepancia por eso hay que estar así en alerta que es lo que me está reportando y si está disponible en mi panel o no y si es trazable de manera manual para que yo lo pueda confirmar entonces como ya vimos si hay muestras que son críticas que si ahí si vale la pena ahí si no hacerlo de manera manual por los altos índices de contaminación como son los hemocultivos pues tenemos algunos sistemas también para detectar algunas infecciones dice que los microorganismos en el caso del Bacta LED los microorganismos se van a multiplicar en los medios de comunicación generando dióxido de carbono que es el sistema que detectan estos equipos cuando el CO2 aumenta el sensor de la botella se vuelve amarillo entonces ahí cuando ya detecta el CO2 pues en ese momento hay que darle seguimiento a esa botellita entonces ahí si es un área crítica donde no debemos pues descartar lo que es la parte automatizada midiendo con luz reflejada el Bacta LED de 3D monitorea y detecta los cambios de color del sensor el Bacta va a ser un sistema totalmente automático no invasor de agitación continua igual la misma metodología que la anterior entonces aquí tenemos alguna comparación dice que el Bacta el 460 como vemos todas estas versiones se basan en la identificación de los microorganismos a través de la detección de la producción del CO2 y este va a ser el mecanismo de detección el vital va a ser producción de CO2 así como el cambio de pH o potencial redox y su método o mecanismo de detección va a ser por fluorescencia entonces vamos a ver que ahí ya van a ser sustancias que se van a ser presentes para que uno tenga ya su hemocultivo positivo entonces igual como los equipos para la identificación bacteriana algunos les caben más botellitas menos botellitas entonces algunos dice este Bacta el 9240 le caben hasta 240 frecuencia de lectura la lectura la hace cada 10 minutos en cambio este lo hace cada 15 minutos entonces va siendo una agitación para que vaya identificando lo que son las a los microorganismos o las botellitas que están positivas en este caso ¿cuáles van a ser los problemas reales de la identificación bacteriana? pues a veces tenemos cepas que no son clásicas así como una escherichia coli que es fermentadora entonces ya vemos las escherichia coli que son lactosa negativa entonces vemos cepas aisladas de paciente que ha sufrido a largo plazo la terapia antimicrobiana entonces eso hace que los microorganismos ya no tengan las características bioquímicas clásicas en los medios que nosotros utilizamos hay a veces también como les decía la interferencia de los medios de cultivo con los sustratos cromogénicos por ejemplo ahorita en el uso de los medios cromogénicos para infecciones en vías urinarias no se recomienda que se haga la identificación y la prueba de susceptibilidad antimicrobiana partiendo de ese medio lo que tenemos que hacer como les decía hacemos la resiembra de Neuler-Quinton para que para que no nos dé patrones de susceptibilidad erróneos o una identificación errónea entonces lo ideal es tratar de minimizar al máximo los errores durante este procedimiento o una cepa que no haya sido perfectamente aislada es decir si tengo dos microorganismos y a veces no veo la colonia que es más chiquita o a veces una se ve encima de la otra y no hice un aislamiento perfecto entonces me va a dar un microorganismo muy diferente al que estoy yo yo esperando ¿por qué? porque va a estar mezclando las pruebas bioquímicas y así los patrones de susceptibilidad de los microorganismos entonces hay algunas recomendaciones específicas para realizar el estudio de susceptibilidad por la metodología manual entonces sabemos por ejemplo hay microorganismos ya de manera específica por ejemplo los vacilos no fermentadores que son obtenidos de pacientes con fibrosis quística tenemos que hacer estudios complementarios como puede ser la metodología de difusión en disco o IT entonces si yo tengo un vacilo gram negativo no fermentador tengo que hacer una metodología complementaria para ver que efectivamente ese patrón de sensibilidad que me están dando de manera automatizada sea trazable con el sistema manual en el caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente la metodología recomendada de manera manual o complementaria a mi sistema automatizado va a ser la prueba de ITES al igual que acinetobacter baumani y proteus mirabilis en el caso de algunas enterobacterias me recomiendan que se haga una difusión en disco o el test de el ITES en el caso de piperacilina y tazobactam este aquí como me dice que especímenes cuando la concentración mínima inhibitoria por método automatizado cae en un rango intermedio o resistente entonces esas serían las pruebas complementarias que yo voy a hacer en el caso de que tenga algún comportamiento en estos antimicrobianos ¿para qué? para confirmar que efectivamente sea sensible o sea resistente o yo lo tenga que cambiar en mi reporte entonces también como les decía hay apartados por ejemplo en el CLCI donde ya vienen las resistencias intrínsecas que a veces algunos equipos automatizados todavía nos dan el reporte de ese antimicrobiano entonces para eso me voy a ese apartado o debo conocer cuál es la resistencia intrínseca de ciertos microorganismos entonces por ejemplo aquí la resistencia intrínseca para cándida crucei es resistente al fluconazol entonces ahí esa observación se la puedo dar al médico se la puedo poner en una notita entonces yo ya no tengo por qué probar ese antimicótico y en el caso de los antibacterianos por ejemplo citrofabacter freundi ahí me dice que es resistente a ampicilina ampicilina con solvactam amoxicilina con ácido clavulánico y las cefalosporinas de primera y segunda generación entonces esa es toda esa parte de resistencia intrínseca debo tenerla bien en cuenta antes de emitir un resultado con un patrón de susceptibilidad antimicrobiana una vez que ya hice una correcta identificación del microorganismo y así algunos otros géneros clavulina neumonia resistente intrínsecamente a ampicilina entonces ya no tengo por qué probar ni por qué reportar ese antibiótico ya hay alguno ahí está la otra clasificación de los fenotipos de alerta que implican confirmación o repetición ¿sí? entonces si yo tengo una especie de hemófilus influenza si mi fenotipo de alerta es este acarbopenémicos o cefalosporina de tercera o cuarta o una fluoroquinolona entonces pues no lo voy a reportar y aquí tengo una estenotrofomona esmaltofilia que mi sistema automatizado me está dando una resistencia a cotrimocleotol dice que es una resistencia es poco frecuente que yo tenga una cepa con ese comportamiento entonces las implicaciones o las consecuencias de esto es si no desvíe la información o la identificación de mi bacteria pues tampoco hay que desviar el tratamiento que se le va a dar al paciente cuando yo aísle ese microorganismo y no tenga en cuenta este cuáles son los mecanismos de en este caso los la resistencia intrínseca de ese microorganismo a ese antimicrobiano o si no tiene algún algún patrón de manera frecuente ante estos ante estos antibióticos como conclusiones como ya lo vimos de todos los los equipos automatizados pues va a tener un software para una identificación de fenotipos de microorganismo o sistemas o va a tener un software con sistemas expertos nos va a permitir realizar los análisis epidemiológicos entonces lo que yo les quiero dejar bien en claro o que se les queda así bien bien grabado es esta parte que la automatización no exime al operador del conocimiento sobre la definición del caso el conocimiento estricto de la toma apropiada de la muestra porque de eso depende la recuperación de los microorganismos las condiciones del almacenamiento de estas muestras es decir hay líquidos cefalorraquídeos que a veces no las ponemos en condiciones si nos llega en la guardia ahí se queda a veces lo dejamos en la mesa porque el de microbiología pues no está ahorita y hasta la mañana viene y lo va a sembrar entonces sabemos que hay microorganismos que entran en autolisis y pues al día siguiente ya no vamos a recuperar nada entonces por eso es importante saber de qué sitio voy a tomar la muestra y cuánto tiempo es viable ese microorganismo en ese medio de transporte donde yo le estoy dando las condiciones ideales al microorganismo para que yo pueda recuperarlo y así como el transporte y ya la recepción en lo que es el laboratorio como yo les decía que debe tener pues los datos bien puntuales incluso hasta de la hora en que se tomó la muestra y los datos del paciente pues claramente establecido tampoco evita el uso de estos sistemas automatizados o semiautomatizados tampoco evita el procesamiento de la muestra como lo que es la siembra entonces siempre nos llega la muestra y hay que ver en qué medios de cultivo voy a sembrar la muestra para ver qué microorganismo es potencialmente infeccioso en esa zona de infección qué condiciones son las que yo le voy a dar cómo lo voy a incubar en qué atmósfera lo voy a incubar para que yo pueda tener una recuperación o con qué otros pruebas me voy a apoyar para hacer un buen diagnóstico entonces de ahí va a depender o sea voy a llevar a cabo lo que es la siembra el aislamiento e identificación o realización de las pruebas de orientación básica como yo les decía que es la tensión de grams la catalasa la coagulasa la oxidasa entre otras pruebas pues que van a hacer de manera manual entonces cuando uno ya tenga el apoyo de la parte manual pues ya hay que hay que brincar a la parte automatizada y les decía pues como ahí toda la charla se dijo más que nada para optimizar tiempos y utilizarlos en las pruebas complementarias que son de primera necesidad para hacer una perfecta identificación y pues ya sería todo de mi parte Muy bien la verdad es que ha sido muy interesante ahora lo voy a invitar a que se venga para acá porque vamos a hacer una serie de seguramente hay preguntas cuando menos yo tengo dos que tres y entonces bueno vamos a reacomodarnos un poquito para no estar tan incómodos un poquito más atrás que bueno la verdad es que ha estado muy interesante yo he estado monitoreando y bueno pasó algo bien curioso antes de las seis había más de cien personas conectadas pero dieron las seis y comenzó a bajar a bajar a bajar el número de personas se ve que llegó la hora de salida y entonces pues ya cada quien se dirigió a su casa si es que lo estaban viendo lo vimos fue clarísimo había cien personas y mire ahí está 48 en vivo en este momento o sea de más de cien bajó a 48 y en reproducciones ¿cuántas llevamos Lisbeth? bueno van creo que por ahí de dos mil quinientas reproducciones ahorita nos van a dar la cifra exacta y bueno comentarios interesantes ¿no? entonces aquí nos dice por ejemplo para que vean que yo la encendí pues muy tardecito porque me dicen que no se ven más que desde que yo me conecté para acá a menos que cuando termine Oilug Rasek Ayroc dice uno que ha pedido tan difícil ¿verdad? bueno él dice excelente ojalá que nos diga Oilug Rasek Ayroc de donde está conectado Alina Quijano Asensio dice considero que se refiere a que obtendrá más información en menos tiempo ciertamente nosotros obtenemos resultados en 48 horas siempre que no haya contratiempos ya mucho la atención o sea desde que se recibe la muestra se mete al equipo ¿cuánto tiempo tardamos en la identificación? decía cuatro horas ¿es correcto? ¿Sí? cuatro horas porque aquí dicen ellos que tienen hasta 48 horas siempre y cuando no haya contratiempos y esto me acuerdo porque pues desde que entra la muestra del laboratorio desde que entra la muestra del laboratorio hasta que sale el resultado ¿cuánto tiempo? Sí estaba ahorita abordando el tiempo de identificación del microorganismo una vez que yo ya lo aislé ya aislado ya de acuerdo a la biología del microorganismo algo de 24 48 entonces sí es que vamos esto me recuerda que luego de repente llegan médicos al laboratorio y dicen oiga quiero un cultivo con su antibiograma pero lo quiero urgente lo tendrá a las 12 y bueno los que sabemos que se necesita hacer un primo aislamiento pues nos morimos de risa y decimos bueno obviamente pero no es su carrera ellos son médicos y no saben cuánto tiempo se necesitan a aislar y luego cuánto tiempo se necesita en identificar entonces el aislamiento son las 24 horas de cajón que siempre tenemos ¿verdad? ya que está aislado y se decide entonces se hacen algunas pruebitas y entonces 4 horas a partir de ese momento eso es muy bien que fue lo que les dijo acá y bueno por cierto les decía yo que tenemos pues alrededor de 30 mil 30 mil seguidores en la página del PACAL en Facebook esa es la fecha digo la cifra hasta el día de ayer más o menos casi 30 mil y bueno presentábamos ayer la estadística que nos visitan de 42 países distintos y bueno 270 me acuerdo de la cifra en Estados Unidos ya tenemos 270 personas que nos ven desde Estados Unidos Brasil Argentina Bolivia Ecuador bueno en toda Latinoamérica en España y en otros países más entonces bueno les enviamos un cordial saludo a toda la gente que nos esté viendo ahora y pues habrá gente que se conecte mañana pasado y bueno les enviamos un saludo diferido a quienes estén viéndonos en el momento que sea de la Asociación Nacional de Químicos de México le envían saludos cordiales Yori Seferino dice siempre es un gusto poder aprender más muchas felicidades química excelente información este es para usted Asnet Iraida igualmente saludos a todos dice Manuel Víctor Manuel Fleto Sarjona saludos desde Villahermosa Tabasco excelente doctor Alba gracias para mí saludos también desde mi tierra natal Tepic Nayarit Norma Álvarez dice gracias por la explicación tiene buen audio Carla Velasco saludos desde Sonora el CMDIC Yadira Catedral manda saludos Héctor Flores excelente medio para difundir y capacitarnos gracias bueno este es para ambos Lourdes Azueta excelente plática felicidades este es para usted Víctor Baltasar dice yo aquí ando a Víctor Baltasar Escobar que tiene también un Facebook con muchísimos usuarios le mandamos un saludo Esli Castro se corta la transmisión dice yo creo que es por su sistema yo lo tengo con mi celular en el wifi pues como no tiene datos móviles y entonces bueno saludos desde Jalapa Víctor Baltasar saludos Itzas Bolaños dice alguna plática sobre HbA1c esto piden ya están proponiendo pláticas como ven hay de todo entonces bueno ya les leí algunas análisis clínico San Francisco ¿es correcto que en el exudado faringeo al reportar este no se realice antibiograma? le preguntan a usted por considerarlo biota normal ¿podría contestarles? De hecho no se reporta lo ideal es que se reporte hubo desarrollo de biota normal porque si nosotros le ponemos género y especie de la biota normal el médico luego me dice bueno es que estás aislando algo necesito la prueba de susceptibilidad entonces ahí ya nos metemos así como que en problemas con el médico y pues no es lo correcto entonces lo que yo les digo es vamos a enfocarnos a los microorganismos que son potencialmente infecciosos en esa zona y lo que valdría la pena es no se aisló estreptococo beta hemolítico del grupo A COG que es lo que nosotros estamos buscando o no se aisló estreptococo piógenes de acuerdo a lo que yo estoy buscando ahí está contestado y bueno por cierto que el comentario es que la pasé para acá al frente para que tenga además de la bandera que mañana es día ahora sí de pegar el grito del 15 porque además pues la gente por internet la veía sin vestido no quiero decir sin ropa porque como es azul y bueno el sistema este quita el azul se veía sin vestido no sin ropa insisto pero esa fue la bromita que pues vamos la experiencia de hoy tenemos que avisarles no traigan las reglas del juego mi camisa azul este pero se preocupó muchísimo cuando le dije química no se ve su vestido no tampoco es vista de superman ni de rayos ni van a ver que hay abajo del vestido solamente se veía blanco no se preocupe entonces bueno aquí dice saludos saludos excelente bióloga felicidades janet vásquez carlos avala excelente conferencia análisis clínico san francisco gracias ya le están dando por lo que acaba de contestar para que vean que es en vivo y bueno este lourdes azueta buenos saludos a un servidor este y bueno ahí están algunos de los muchos comentarios algo por internet nada que además es curioso cayó en desuso el internet nosotros tenemos dentro de nuestra página tradicionalmente hacíamos la transmisión y pues llegamos a 65 usuarios nada más más o menos el día de hoy 17 o sea que ya todo el mundo está migrándose al facebook entonces que en algún momento tendremos que tomar la decisión no pues nos seguimos por el facebook y ya ni transmitimos porque le hacemos la transmisión doble entonces bueno además de que tiene doble seguridad y bueno miren ahí están los usuarios hay como unas 30 personas aquí que nos visitan lo cual nos da mucho gusto si hay preguntas en este momento para que les pasen el micrófono y bueno se levantan para que se vean ustedes ahí entre el público y que se vea que es este pues ahora sí que es espontáneo muy bien la maestra Graciela Calpo Castro Scalpulli le damos las gracias por haber asistido a esta sesión y además ya le enjarete la conferencia de aquí a dos meses bueno lo de le enjarete pues es porque le pedí amablemente que nos dé una conferencia de aquí a dos meses es excelente ponente yo le dije maestra la conferencia que usted quiera y me dice no la que tú elijas digo bueno mejor usted búsquenos algún tema de interés para los laboratorios y ya me dijo que sí ya lo tenemos de aquí a dos meses la maestra Graciela Calpo Castro Scalpulli va a estar aquí con nosotros en la conferencia de aquí a dos meses adelante maestra Graciela yo Edith quiero hacer un comentario no se oye su se lo hubieran encendido o apagado su micrófono que está encendido el micrófono es que si no no la oyen de aquel lado del cable tiene que estar ah sí bueno entonces ahora hay que hablar de frente voy a hablar de frente es el amarillo Gonzalo yo te quiero hacer un comentario a mí tu plática me pareció un momento porque no se oye el micrófono bueno bueno cámbiaslo por el verde porque no soy artista ahora sí perfecto yo quiero hacerte un comentario Edith a mí me parece tu presentación de excelente calidad primero porque yo soy docente y esto nos abre un panorama precisamente con lo que tú acabas de mencionar las pruebas básicas de oxidasa y tensión de gram no deben dejarse de hacer ¿por qué? porque muchos de nosotros consideramos que porque tenemos el Vitec MS Plus que es maldito alias maldito que identifica por proteínas ribosomales no se requiere en ninguno de estos contextos de catalasa oxidasa sin embargo cuando tú pones a identificar no identifica shigela no identifica eromonas y algunos otros con la poca experiencia que tengo de usarlo entonces a mí me parece que el mensaje que tú transmites no es tanto el que existan los métodos automatizados si nosotros como bacteriólogos médicos diagnósticos porque esa es la carrera que yo me pongo no dejemos de ver esto a mí me sorprende mucho cuando tengo la oportunidad de ir a cualquier clínica o algo o escuchar pláticas porque siempre se aprende y el día que yo diga que todo lo sé mejor ya no existo que estén quitando la tensión de gram y que en algunas clínicas del seguro social no se haga la tensión de gram y entonces yo me espanto y digo ¿cómo? y ya no se compra porque ya ni siquiera se hace la licitación entonces de verdad el mensaje que todos nos llevamos y eso espero la gente jovencita la no tan jovencita que seguimos amando la bacteriología no dejemos de hacer eso te felicito de realmente muy 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 interesante y otra de las cosas que a mí me gustaría comentarte o preguntarte con base a tu experiencia yo ahora estoy trabajando con pseudomonas aeruginosas aisladas de diferentes hospitales y a mí me llamó o me dio mucha sorpresa al consultar el CLCI 2017 que quitan la difusión en disco para hacer la sensación antimicrobiana para la pseudomonas y que ahora te piden la concentración mínima y limitoria entonces yo me preguntaba pues si no tengo ningún método automatizado ¿cuál va a ser el costo que voy a tener que tener para poder una concentración mínima y limitoria del panel de primera elección que recomienda el CLCI? vamos a pedirles que hagan una ola para que se vea que está lleno el auditorio así cuando menos levanten la mano para que ahí está manos levantadas muy bien nos da mucho gusto es que además de verdad que la aceptación que ha tenido por vía internet ya hay 70 usuarios se transportaron a su casa 10 minutos porque ya ven que excepto en la ciudad de México todo el mundo vive bien cerquita en 10 minutos ya está en su casa aquí se puede llevar dos horas de camino excelente muy bien ya tiene micrófono en la mano adelante por favor si se levanta usted lo tiene usted lo tiene ah no era usted el que le quería el micrófono que pregunte bueno yo tengo una mientras que se animan a preguntar a ver de los varios equipos las pruebas que hace uno son las mismas pruebas que hace otro equipo o son diferentes esa es una pregunta que se me ocurrió son diferentes por eso hay que hablarle el micrófono está de aquel lado entonces si se lo acerca de este lado mejor aquí lo cambiamos aquí a su suéter porque como me habla a mí estamos invertidos entonces la pregunta es si las pruebas que hace un equipo son las mismas pruebas bioquímicas o de identificación que están en el otro a ver si quiere hablar si algunas tienen más pruebas o sea tienen un panel más amplio de reacciones bioquímicas pero pues lógicamente van a haber pruebas clásicas o básicas que van a ser comunes entre esos sistemas 3, 5, 10 los que sean de manera semi automatizada o automatizada pero algunos abren más el ahora sí el abanico de pruebas bioquímicas es por eso que yo les decía algunos tienen 24 algunos tienen el doble entonces pero hay clásicas y en el software se se meten a la base de datos para que nos dé la identificación del mismo microorganismo por eso hablaba de la comparación interlaboratorio este de al momento de hacer una identificación correcta de los microorganismos pero por eso la eficiencia que aquí vemos todos los meses en bacteriología el maestro Carlos aquí nos presenta los datos de la eficiencia que tuvo un equipo y otro y otro y a veces hay pequeñas diferencias marcadas otras veces es casi vamos 92 en un equipo o 94 en otro 88 en el otro equipo es muy parecido pero en ocasiones si está muy marcada la diferencia de un equipo o tiene más o menos eficiencia será por el número de pruebas probablemente pues es que no debería de porque el objetivo es el mismo entonces por eso es el control de calidad metemos cepas tipo que nos deben estar dando lo mismo en el centitril lo mismo en el bite lo mismo en el pero bueno la maestra le puso el dedo en la llaga efectivamente esto que nos menciona y que es calofría ya no hacen bacteria ya no hacen gram en los laboratorios del IMSS dijo ella verdad es impresionante eso dijo es que es impresionante es que es impresionante vamos en todas en todas las secciones ha pasado algo equivalente la gente piensa que por tener automatizado ya no necesita saber bacteriología y lo mismo pasa en neuroanálisis ahorita hay la tendencia de que si la orina es clarita y todo es negativo en la tira ya no se ve el sedimento urinario lo cual es dramático en parasitología para que vean ustedes lo que ha pasado en laboratorios institucionales ya quitaron la sección de parasitología ya no hay parasitología usted puede asegurarnos lo ha visto en alguna clínica o lo ha escuchado o lo ha vivido a ver que nos diga de su bronco pecho usted de lentes porque a mi que me movió la cara y bueno yo siempre yo siempre o sea nos está diciendo que ha escuchado que ya quitaron la sección de parasitología porque ya erradicaron las infecciones o las afectaciones parasitarias lo cual es una barbaridad yo digo miren sin contar a los peristas perredistas panistas y todos esos que son unos parásitos en muchas ocasiones con sus raras excepciones entonces la verdad de las cosas es que parásitos sigue habiendo pero por montones ciertamente hay menos en las ciudades que están pavimentadas porque ya no hay tanto polvo los niños ya no andan jugando en la tierra y eso ciertamente ha hecho que disminuyan pero de ahí a que ya se quite la sección de parasitología es una barbaridad ¿están de acuerdo? es una barbaridad y bueno como eso tenemos dos que tres ejemplos en hematología con los equipos automatizados la gente piensa que ya no ya no necesita hacer diferenciales hacer lecturas en los extendidos y están perdiendo la habilidad de pilón pues bueno esas cosas nosotros las tenemos desde acá pues con los toritos de cada mes que ponemos y bueno aquí les siguen llegando muchísimas me hablan ja 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 parásitos partidistas conste ya lo dije yo entonces me la aventé y miren ahí está la respuesta sobre todo en nuestro país los sistemas de agua es terrible no sé a qué se refiere pero bueno están llegando al por mayor ya llevamos 58 bajó a 40 pero ya llegaron a casa ya va 58 ahorita nos dice Lisbeth cuántas reproducciones lleva ya ¿sale? preguntas más participaciones adelante le hacemos llegar el micrófono buenas tardes muy excelente su ponencia la verdad es que aprendí cosas muy interesantes lo que pasa es que yo tengo una duda respecto al bacaler yo trabajo con un equipo en este momento recuerdo el número pero se mide por colorimetría entonces mi duda era al aumento de CO2 se supone que se marca positivo lo marca el equipo pero muchas de las veces crea falsos positivos ¿eso por qué sucede realmente? pues es que hace una homogeneización que no sea propiamente del microorganismo o sea que ese oxígeno que está dentro no sea propiamente producido el CO2 por el microorganismo por el mismo movimiento entonces por eso hay un tiempo establecido según nuestro protocolo de bueno si lleva 3 días 5 días o hasta 7 días y ya igual y me marcó un falso positivo ¿qué tengo que hacer? pues hacerle una tensión para ver que efectivamente me esté dando o sea que correlacione la alerta que me está dando el equipo o sea es hacer la tensión de grasa ok pero realmente el CO2 es generado por el metabolismo bacteriano o por debería o por otra cuestión en el sentido del componente sanguíneo pues sí debe ser o sea se supone que está estandarizado los en este caso las botellas para hemocultivo están diseñadas para eso para que se detecte el CO2 por parte del del equipo pero el CO2 que está producido por los microorganismos ok digamos estrictamente por microorganismos no por aumento de bueno al estar los glucositos que producen peroxido ¿no? puede ser una desviación pero pero la tenemos que confirmar aunque que sí podría ser una desviación en este caso mecánica o natural por el tipo de muestra que se inocula ahí en la en la botella ¿qué sería el falso positivo en este caso? ok y en este caso mencionaba algunos mecánicos por los cuales se va rigiendo en este caso el mío es colorimétrico pero existe el radiométrico y el infrarrojo ¿cuál sería el mejor? pues es que depende o sea depende del equipo entonces no hay ni hay mejor ni hay peor o sea aquí ningún equipo es bueno ni uno es malo razón de apoyo nada más ok listo no puedo recomendar uno por este ni otro por el otro sino ahora sí se acuerda las necesidades de acuerdo a las muestras que estamos utilizando en el laboratorio entonces todos tienen su fundamento de qué es lo que van a hacer para que puedan identificar de manera más puntual o más correcta la presencia de microorganismos en este caso no se le oye no se le oye hay una pregunta de acá por vía internet sale adelante ¿cómo? adelante ¿cómo se podrían recuperar mejor las bacterias anaerobias y solo se cuenta con sistema manual? pues tenemos que bueno es que ahí sí ya son metodologías más específicas entonces pues puede ser en una botella es que sí tiene que ser el uso de algún dispositivo en este caso los frascos para hemocultivos que están diseñados precisamente para recuperar microorganismos anaerobios entonces sabemos que los microorganismos anaerobios pues van a estar en una zona que no va a ser superficial entonces va a ser principalmente de líquidos y ahí va a depender desde la toma de la muestra y ahí sí nos vamos a basar o apoyarnos en la parte de este sistema que sería los hemocultivos para la búsqueda de microorganismos anaerobios ahí sí no no podemos hacerlo de manera manual estrictamente nos dan las gracias porque este acercamiento es muy bueno y bueno por cierto vi a mi amigo Daniel Razo que está por aquí presente anda buscando un bacteriólogo y le dije ah pues vente acá a dar una vuelta para trabajar en un laboratorio privado ¿en serio maestra? es que la maestra levantó su mano yo dije no pero que quiera trabajar en un laboratorio privado hasta con chamba se va a ir el día de hoy alguien por aquí y si no al menos está en la bolsa de trabajo están los comentarios el anuncio le llaman por teléfono y mañana ya están trabajando ¿sale? entonces bueno ahí está también hay bolsa de trabajo en el pacal en la página nuestra está el mismo anuncio y bueno pues ahí está entonces nos dicen acá Lourdes Azueta dice el copro el copro cultivo es el que está prácticamente prácticamente en desuso dice ¿sí? Jormar Blake dice gracias por este espacio siempre muy nutritiva la retroalimentación gracias por la información Miriam Guacuz desde Michoacán estoy con ustedes Adrián Hernández saludos Anahí Tapia felicidades por estar en vanguardia tras mi tiempo entiendo real desde Aguascalientes no hay esta es buena para usted no hay buenos ni malos equipos somos malos o buenos usuarios el usuario debe tomar una conciencia de que estos resultados en la gran mayoría de los casos se convierten en tratamiento directo ahí está y bueno sigue así excelente conferencia bióloga felicidades gracias Gabriel Iván Pantoja muchas felicidades por la plática es interesante soy médico veterinario trabajo en patología animal y agradezco las recomendaciones que comenta tiene una duda con respecto dice a sobrellevar las limitaciones del aislamiento de bacterias fastidiosas como actinobacillus hemófilos espiruquetas no pues la lista es enorme verdad pero le voy a invitar porque va a ser muy difícil que conteste todo pues que entre al face mañana y pues les mande ahí una una respuestita a las personas ahí están sus direcciones y así es de mano directa por usted que le parece nos apoyan si quimen mixtly este buena práctica de laboratorio para realizar un gram al momento de obtener el hemocultivo dice así podrás discernir entre un falso positivo y un positivo verdadero me quedo sorprendido al escuchar que ciertos lugares ya no leen el sedimento orinario que la gente apenas está enterando pero ya hay lugares donde ya no hacen sedimento si hay laboratorios que reportan su nota abajo si la orina está es el criterio si la orina está transparente y todo está negativo en la tira ya no leen el sedimento así como hay laboratorios que si no hay alarmas en las lecturas de una biometría hemática ya no leen la anamina entonces bueno como esas barbaridades hay muchas en lo referente al interprograma es válido utilizar discos impregnados de antibiótico en forma de roseta le preguntan a usted no esos no hay que tirarlos a la basura si es método trazable y son unidiscos son discos individuales para medirlos salos de medición los polidiscos no eso es nada más yo creo que nos los enseñaron bueno saludos de Monterrey Márquez Jadrijana dice Johnny Martínez saludos es buena retroalimentación Daniel LSC la forma de recuperar los microreglismos anaerobios se podría con caldo nutritivo o caldo infusión cerebro-corazón pregunta por usted no no bueno la respuesta es no simplemente alguna pregunta en la sala nadie más bueno pues entonces me dice Lisbeth cuántas cuántas reproducciones tuvimos al final hay 65 hay una pregunta más 61 conectados en este momento adelante maestra el día Mercedes ah que tal buenas tardes pues yo también aprendí muchas cosas pero a mí me gustaría comentar algo que me llamó la atención al principio de su plática que fue muy interesante usted dijo en algún momento que los métodos manuales eran artesanales a mí eso me llamó mucho la atención y no porque yo en algunos ayeres haya trabajado en el laboratorio de bacteriología médica con el doctor Pérez Mirabete que ya no está con nosotros sino porque resulta que en este pacal hay cuando menos 200 350 de laboratorios que hacen la determinación manual y que sacan muy buenos resultados y que claro a veces pues sí con respecto a fotometría de masas pues sí ya no lo podemos comparar pero resulta que yo pienso que eso que había que matizarlo o por ejemplo a mí me parece que la enseñanza en un laboratorio de bacteriología médica no podría darse nada más con equipos automatizados ¿verdad? Entonces sí no me gustó difiero de su comentario porque no es artesanal es el método científico que se está aplicando ahí y de alguna manera los equipos automatizados pues están utilizando esos conocimientos que se siguen aplicando en estos laboratorios manuales que podían ser así como que antiguitos o medio desacreditados pero pues usted nos dijo claramente una limitación importantísima es el costo y yo creo que es importante que en este país haya muchos laboratorios aunque sean manuales porque se necesitan hacer este tipo de pruebas no sé si los profesores que están aquí de bacteriología coincidan conmigo porque pues sí eso como que creo que había o que matizarlo o no bueno mientras que le piensa la respuesta yo le hago un comentario a la maestra en química pasa lo mismo vamos en química vamos hace 40 años todos los laboratorios trabajábamos manualmente todos en todo el mundo ¿cuál es la ventaja de los automatizados? hacen lo mismo que hacíamos manualmente lo mismo exactamente pero hay una ventaja lo hace un robot y el robot no está pensando se enfermó mi niño y cómo estará tendrá fiebre no vino mi marido creo que me anda engañando este cosas como esa uno humano trae muchas cosas en la cabeza y pierde la concentración el robot lo hace sin pensar nada de eso y lo hace siempre igual ¿quién tiene más probabilidad de salir bien? el robot pero por supuesto que manualmente podemos tener excelentes resultados en química y pienso yo que en las demás secciones usted y luego la bióloga nos va a hacer su comentario al respecto quisiera retomar las palabras de la profesora yo soy QBP regresa del Instituto Politécnico Nacional y si creo que es una cuestión de apreciación y extrapolo la palabra artesanal a pan a ropa y a mí me parece un arte algo exquisito algo costoso yo creo que solo es apreciación para mí la palabra es mi opinión adelante sí exactamente yo creo que fue por el término más que nada para mí es algo manual es algo donde nosotros tenemos más criterios sí exactamente no bajando de nivel otro comentario a mí me tocó todavía trabajar la colita porque ya iba terminando esa etapa de que todo era manual el examen general de orina me tocó hacer las mediciones ahora sí que prueba por prueba medición por medición en tubitos de ensayo había que hacer una por una entonces hacer las 10 determinaciones que hacemos ahora con una tira reactiva pues nada a creer eran 10 mediciones era un arte y en ese sentido podría ser arte sanal así lo hacíamos manualmente pero así eran los exámenes general de orina hace 40 años vamos así que corría el año de 1971 cuando yo comencé a trabajar en laboratorio clínico ¿no? pues ya cuántos años 46 años pero ya comenzaban yo a mí me tocó conocer los bililapsics primero de glucosa solamente luego de 4 luego de 6 luego de 8 elementos y luego brincaron a 10 ahorita ya tenemos tiras hasta de 12 elementos ¿no? pero bueno realmente ahí es donde viene el arte era un arte hacerlo no en el sentido pues este pues feíto como se podía llegar a tomar era un arte hacerlo ¿sí? y ahorita pues con una tira lo hacemos instantáneamente rapidísimo bueno un minutito dos minutitos y hasta conejitos que ni siquiera nos dejan el problema de ver los colores porque luego algunos somos medios altónicos ciertamente algo que más quiero agregar al artesanal pues tal vez si fue el término ¿no? para mí era eso hay que cambiarlo son finos tenemos que echarle mejor diga que es un arte hacerlo manualmente exactamente y hasta suena bonito ¿no? hacer la identificación bacteriana adelante maestro Carlos Aquino seguramente la compañera se refiere a existe la metodología para hacer el grano se dice un minuto de esto un minuto del otro pero hay pasos quizás los más delicados como es el alcohol que si se pasa de aquí el tiempo de alcohol ya te dio un grano negativo ¿sí? ahora además es un arte desde el punto de vista que hacer tu preparación si la haces muy gruesa no va a funcionar porque en las orillas te va a dar el grano negativo y en el centro te va a dar todos los grano positivos desde ese punto de vista podríamos decir es un arte no se puede seguir la quinceión de grano exactamente como dice la técnica hay que tener experiencia y saber el tiempo que hay que dejar los reactivos hay ocasiones que por ejemplo la zapanina a pesar de residuos de casas comerciales con reconocida solvencia vienen diluidas y entonces no hay que ponerles un minuto hay que ponerles tres minutos para poder escoger también el contraste ¿sí? ese a ese respecto excelente otro comentario que quiero hacer es respecto a la pregunta que hicieron algún bueno hizo algún compañero en cuanto ¿qué se hace si no tengo equipo automatizado y voy a recuperar o intento recuperar de una muestra digamos una anaerobia ¿sí? existen medios como es el medio de o de carne cocida o existe el medio de teólico en donde los anaerobios van a crecer en el fondo y en las una tercera parte de la parte superior no va a haber desarrollo esto nos orienta a pensar que pudiera tratarse de un anaerobio y habrá que confirmarlo posible ahí le va una de internet dice no veo por qué molestarse dicen en el diplomado de Ojalapa está bien aplicado el término artesanal dice que está hecho a mano y siguiendo técnicas tradicionales bueno ya dijimos que no no es más que es que estamos somos nostálgicos nos tomamos las cosas personal cuando ya comenzamos a hacerlo automatizado luego hasta se nos olvida trabajar manualmente el maestro dice bueno ya la gente no prepara ni los colorantes del gram nosotros nos tocaba moler el mortero el colorante y prepararlo y bueno pero él normalmente en las clases y en las discusiones del pacal dice hagan un buen gram e incluso pues retomando lo que él siempre nos dice hagan una mezcla de un gram positivo y un gram negativo extiendanlo y hagan control de calidad de su tensión de gram y ya saben que el que es positivo le tiene que dar positivo y el otro negativo y que no se vea que el que es positivo ya parece negativo y viceversa porque dramático está mal eso necesitamos y dependemos del gram para hacer la identificación y elegir el panel eso sigue siendo vigente y regresamos a un punto que yo toqué hace dos un mes yo presenté la de pasado presente y futuro de los laboratorios pero decía mire trabajar manualmente no es pecado primera es muy bueno y definitivamente pues que nos den hostal que ahora ya la mayoría de los laboratorios son automatizados hasta en la sección esta de bacteriología vamos nosotros hemos visto a lo largo de los meses y pues ya años de trabajar la bacteriología en el pacal ya ahorita más o menos el 65% de los laboratorios trabaja de manera automatizada ¿cierto? maestros que hacen la estadística de bacteriología mes con mes 65% en este momento ya lo hacen automatizados pero como era hace 15 años que tenemos la sección era exactamente a la inversa escasamente un 10-20% automatizado y el resto era todo manual entonces bueno están desplazando pues si están desplazando eso es innegable simplifica el trabajo bastante también nada más que también a veces se requiere menos personal y ahí está pues nos pega la gente los QVPs bueno nos preocupa esto que vamos a trabajar ¿algún otro comentario? sí hay uno más adelante por favor una de las conclusiones en tu ponencia me gustó mucho al final en donde realmente el uso de equipos automatizados es para cubrir la última parte del estudio del estudio de las muestras es decir cuando ya tenemos la bacteria que nos interesa pero cuando ya llegamos a esa hay todo un trabajo anterior y desafortunadamente estamos perdiendo la habilidad en estriar en aislar en hacer esas diluciones de muestras para recuperar la cepa que nos interesa nosotros tenemos la experiencia que cuando enviamos cultivos puros o cepas puras no tenemos tanto problema que acerta el 75 o 80% pero cuando enviamos una muestra que va acompañada de otra de otra o otras dos bacterias que normalmente deben encontrarse ahí realmente los resultados no son muy halagadores lo cual quiere decir que debe tenerse mucho cuidado desde la toma de la muestra la recepción de la muestra el estriado el cultivo con aislamiento de la muestra y además saber posteriormente que fue colonia es la que nos interesa meterlo a esos equipos automatizados para que nos den un resultado perfecto me tocó un punto crítico el maestro si no se hace un correcto aislamiento y hay una mezcla de bacterias en el cultivo porque no se hizo correctamente vamos a obtener un monstruo seguramente ¿cierto? si es lo que les mencionaba la bacteria va a ser una mezcla de dos bacterias y los resultados van a ser completamente caos erróneos bueno ahí está bueno pues parece que terminamos entonces con esta sesión le damos un aplauso a la profesora le vamos a entregar su su reconocimiento y vamos a hacer una rifa de unos libritos para ustedes los que asistieron entonces si se quedan porque si se van pues ya pierden su oportunidad eso sí bueno entonces primero le agradecemos mucho a la bióloga Edith Rebollo Máximo Maximino siempre le cortamos perdón ahí sale y bueno nuestro agradecimiento le vamos a obsequiar la colección de tres libros de nuestra amiga la química Enriqueta Ramírez Salazar además de ser química es escritora y escribe delicioso de verdad yo se los recomiendo yo sé que cada vez la gente quiere leer menos ya todo lo quiere digerir y con imágenes pero están fantásticos de verdad yo la he pasado súper bien así de que no quiere uno dejar la lectura y se la pasa uno hasta desvelado eso sí pero bueno le hacemos entrega de la colección de los tres estuvo aquí con nosotros está el video también en internet en la página del Pacal aquí la tuvimos con nosotros y bueno con mucho gusto se los recomendamos a todos los demás hay una colección igual que se va a rifar ¿sale? de tres libros los que no tengan la suerte de ganarnos los pueden comprar los tres valen 600 pesillos los tres libros y los pueden pagar con tarjeta o después venir por ellos y bueno vamos a rifar una colección están disponibles ya les dije a la venta todo el dinero es íntegro para la escritora nada para el Pacal se los prometo que eso es así no tenemos ni siquiera comisión ¿vale? y bueno también vamos a rifar ¿usted ya tiene este? no es el de casos de hematopatología del doctor Joaquín Carrillo Farga entonces se los echamos con mucho gusto están los 12 casos del año pasado que se presentaron en Pacal pero vienen ahora sí que los resultados en los equipos automatizados y bueno con las imágenes preciosas que siempre tiene todos sus materiales del doctor Carrillo y bueno este es para usted muchas gracias y bueno para ustedes vamos a rifar una colección completa que son tres libros de la química y escritora ah lo está presentando allá ahí se ve click tenemos aquí hasta un escenario ahí está click sí y bueno y ya vamos a rifar la colección de los tres y un libro de hematopatología este también lo pueden comprar por 300 pesitos si no tienen la suerte de llevárselo este allá están al fondo sale entonces bueno pues este el perdón ¿cuántos números? el primero el primero pero entonces que sea una mano una mano santa ¿vale? ah pues la maestra ah pues qué mano mejor ahí está la bióloga entonces bueno ahí va el caso es de hematología al primero que salga y está aquí que es para Emanuel Delgado bueno adelante vamos así que va a quedar grabado que se lo entregamos sí y ya que sigue del ronco pecho este es para usted si viene y lo recoge para que quede grabado en el video mire que sí se lo dimos además entonces bueno ahí está a la cámara perfecto ahí está entregado gracias muy bien me proponen que sea el quinto para que sea emocionante entonces va un instante para decidir y novela histórica testimonio de la familia Morales de la química Enriqueta Salazar que además es nuestra amiga y bueno click que está delicioso de verdad entonces este yo me lo agarré de corridito me lo eché como en dos días pero este no quería dejar me desvelé toda la noche y bueno escrito en tus ojos se los recomiendo mucho y bueno pues vamos a ver al quinto sale para que sea emocionante ¿no? entonces hasta el quinto sale Alejandro Martínez ah está conectado por mi internet se lo merece ¿verdad? por no venir Sofía Montiel Sofía Montiel ay que lástima Mimo Marisol Briseño Marisol Briseño pues tampoco se la llevó van tres que lástima Arturo Arturo es por internet es no se dice el Arturo bueno no se preocupe Arturo ya no se lo llevó quien quiera que haya sido ya no Arturo sí entonces bueno ya él no se lo ganó y ahí va el bueno ¿verdad? este es el bueno muy bien excelente María Ramona muy bien bueno mientras que acaba de llegar les recuerdo la semana próxima tenemos miércoles a las 17 horas con 10 minutos una transmisión para enseñar a hacer gráficas en Excel de control de calidad y vamos a hacerlo desde parvulitos mire el ratón se mueve así la celdita se llama así bueno ¿listo para el video? ahí tiene sus tres libros además la escritora pues tiene que ver que sí aquí están le hacemos además con mucho gusto la promoción a sus libros están lindísimos gracias cerramos la transmisión nos vemos la próxima semana a las 5 o 10 gracias cerramos la transmisión Lisbeth a los diplomas pero ya no necesita de video ya no va a quedar grabado les entregamos